Hola a todos. Escribí una canción y voy a cantar una canción. Yo llamé la canción Coconut Sugar. Yo no sé por qué quieres tanto pelo. Me estás dando pelucas? Válgame. Me miro como la Kimi. Llama a Genchi. Óyeme. Te voy a decir una vez y una vez no más. Cruz. Palo Alto. Sosolido. Austin. Anaheim. Chanaberry. Santa María. Santa Fe. Jamás fálgame pastel. Feliz. Brinca. Bianca. Juntos. Si no juntas. Couture. Minifaldas. Palayeras con chicos. Encuidados. California. Inglaterra. Tierra. Naranja. Se me hizo chistoso. Oso. Pero ya. Ya.